Luis, ¿qué posibilidades existen de que a Guatemala llegue un presidente como Nayib Bukele? O mejor dicho, ¿qué posibilidad existe de que el nuevo presidente de ese país termine su mandato con la aprobación de Nayib Bukele? Bueno, pues la posibilidad es de 0.0000.000000.9, o sea, nula, no existe. Y te explico por qué razón. Esto porque para hacer lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador se necesita carácter. Se necesita ir en contra de organismos internacionales, se necesita ir en contra de gobiernos como Estados Unidos, Europa, quienes son los que financian ciertas organizaciones en nuestros países para literalmente provocar ciertas cosas que pasan y ellos poder hacer sus estudios sociales como pasaba en El Salvador. Por eso es que ese discurso de Nayib Bukele del día de ayer fue tan fuerte y se esperó casi 5 años. Porque si lo hacía antes, estos lo sacaban del poder. Ahora, obviamente, él se sintió seguro, tiene la aprobación de la mayoría de los salvadoreños y de muchísimas personas en todo el mundo que no son salvadoreños, obviamente. Entonces él destapó lo que se le llamaría una cloaca globalista. En Guatemala, para que salga un presidente como Nayib Bukele, es muy, pero muy difícil. Y más ahora que nos metieron el progresismo, porque sí, el nuevo presidente de Guatemala es progre. Ideales políticos europeos y demócratas, los nuevos demócratas de Estados Unidos, él mismo ha dicho abiertamente que él jamás haría lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador con el tema de las pandillas, por ejemplo. Es un progresista de mucho cuidado que ya empezó con Tenemos la primera mujer en esta posición, tenemos la primera mujer en esta otra posición. Y no digo que eso esté mal, no digo que eso no se deba hacer. Lo que sucede es que los progres utilizan eso como movimientos políticos, nada más. A ellos no les interesa la capacidad de alguna persona para ejercer un cargo. Lo único que a ellos les interesa por aprobación internacional es Que sea mujer o de una comunidad oprimida, y si es de todas juntas, mejor. Exactamente como lo están haciendo en Estados Unidos los demócratas. Y ya vimos los resultados. Una persona sin carácter que claramente se puede ver que está siendo manipulado por alguien más. Un presidente que no fue elegido ni por la mitad de la mitad de los guatemaltecos. Sí, esa es la democracia a la que Nayib Bukele se refiere cuando dice que nos vendieron una falsa democracia. Así que no, mis hermanos guatemaltecos. En Guatemala, todo lo contrario a un país seguro como El Salvador. Cuando este señor se vaya, habrá un país muy dividido. Entre progres y conservadores. Tal cual y como lo hicieron en Estados Unidos. Guatemala quedará con este señor como quedó Argentina. No en temas económicos, en temas sociales. Antes de tirarme hate, guarda este video y nos vemos en cuatro años. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.